Nos encontramos en el área de producción de abunos orgánicos. En esta ocasión vamos a elaborar biofermento. Mi nombre es Filiberto Antonio Zambrano Ruiz, soy el titular de Suelos Infantilizantes y aquí los muchachos van a explicar de manera general que es lo que hicieron. Para realizar la práctica utilizamos algunos materiales. Suero, una manguerita, leche, levadura, azúcar, una vara, una botella con agua, hoja de carne y cuil, un bote con un poco de agua y el espiércol fresco. Mi compañero Rubénes le explicará el proceso. Después de que se hizo la mezcla, se tapará el recipiente. Posteriormente de que se tapó, se le incorporará esta manguera, la cual al otro lado de la otra punta de la manguera, se le introducirá esta botella llena de agua. la cual al salir los gases que saldrán por medio del agua no permitirá que entre el aire. Para llevar a cabo este biofermento haremos lo siguiente. En este recipiente que contiene estiércol fresco, le agregaremos una porción de agua. Y después de haberle agregado esta porción de agua, lo agitaremos hasta lograr una mezcla homogénea. Lo agitaremos sin que queden musgos. Después de haberle agregado la leche, después de haberle agregado la leche, después de haberle agregado la leche, le agregaremos el suero, que es medio litro. Después de haberle agregado la leche, y luego le agregaremos 125 gramos de levadura. Lo consiguiente le agregaremos azúcar, que es medio kilo. Y para finalizar le agregaremos la hoja de carne cuirio. Pero para esta práctica solo se usarán las hojas. Después de haberle agregado todo, lo mezclaremos hasta lograr la mezcla homogénea, y que no queden musgos. El siguiente procedimiento lo explicaré a mi compañera. Como podemos observar ya tenemos los 4 biofermentos ya preparados, el cual se le dará un plazo de 15 días, 30 días, 60 días, y 90 días. El cual a este se le colará, y se le aplicará un litro, un litro, un litro, acumulado con 4 litros de agua. El cual se le echará una pompa de musulia, y se le usará una pompa de musulia, el cual a este se les vende a los días siguientes. Vamos a ver su rendimiento. Fiezo.